Televidentes de la nueva temporada de Survivor México les agradezco una nueva visita. Antes de comenzar te agradecería mucho si dejaras tu like, comentaras, te suscribieras y activaras la campanita para así traerte siempre la mejor información. Ahora sí empezamos. Servaíber México filtran a los integrantes que cambian de tribu este lunes 5 de junio. Al iniciar la semana 3 en Servaíber México, las tribus se enfrentarán a un nuevo problema que no se soluciona con la fuerza, sino con la estrategia y destreza. El lunes 5 de junio se vivirá un intercambio en las tribus. Dos personas dejan a sus compañeros para irse con el contrario. En un ambiente inhóspito, lleno de retos y confrontaciones, las diferencias pueden surgir y las decisiones difíciles en favor de la tribu están a la orden del día. Los problemas surgidos entre los integrantes de Servaíber México saldrán a relucir más que nunca el lunes. 5 de junio Un intercambio puede cambiar la dinámica y armonía establecida de cada equipo. Los altercados, debilidades y opiniones jugarán un gran papel en la elección de los competidores. Las páginas especializadas en información y spoilers de Servaíber México han revelado los integrantes que dejaran su tribu para coexistir con sus rivales. La semilla de él ¿Resentimiento surgirá en las húmedas y mortíferas playas dominicanas el lunes 5 de junio? Ellos serían los participantes que cambiarán de tribu en Servaíber México. Los problemas y diferencias pueden cambiar quién se va de la tribu. La decisión puede ser en su beneficio o puede empeorar la relación de los integrantes en Servaíber México. Las páginas de spoilers ya tienen señaladas a las personas que dejaran sus campamentos el lunes 5 de junio. En la tribu verde, los leones decidirán que el ganador de la segunda temporada del reality Pablo y la controvertida participante. Saadi son quienes dejan a sus compañeros y se integran a la tribu rival en el intercambio. Se dice que la actitud de Pablo, quien riñe constantemente a sus compañeros, actitud que no es del agrado de la tribu. Por su parte, afirman que Saadi es su elemento más débil. En la otra tribu, los integrantes que dejan a los toros para llegar con los leones son Sergio y Natalia. Por lo visto, la tribu no quiere a Sergio dentro del equipo ni por Aarón. En la misma situación está Natalia, quien no es del agrado de la tribu. El intercambio del lunes 5 de junio cambiará las reglas en las playas dominicanas. Las lealtades se pondrán a prueba en Servaíber México. ¿Qué pasará este lunes 5 de junio en Servaíber México? El lunes 5 de junio, tres dinámicas se alzarán en Servaíber México. Veremos la pelea por los suministros en la playa. En el juego surgirán confrontaciones entre Naomi y Saadi. En el equipo contrario se verá una diferencia entre Aarón y Magdalena. En la segunda dinámica, un reto de fuerza enfrentará a los competidores. Quien caiga del puente al agua perderá. La última dinámica es el intercambio, donde Warrior pedirá a los equipos seleccionar a dos miembros de su tribu para ir al campamento rival. A pesar de ser en quien más confíen, la estrategia para presidir de sus miembros puede estar basada en pleitos personales. ¿Dónde ver en vivo Servaíber México? Servaíber México se transmite de lunes viernes en punto 20-30 horas a través de la señal de Azteca 1, Canal 1. Puede seguir la competencia por la página oficial de TV Azteca y la app para dispositivos móviles. ¿Dónde se graba Servaíber México 2023? El Dialety Servaíber México se graba en República Dominicana, a pesar de no conocer la ubicación exacta. Usuarios apuntan a que es en la ciudad La Romana, cerca de la zona hotelera de la región. El intercambio de integrantes el lunes 5 de junio va a cambiar las reglas del juego en Servaíber México. Es mejor que sus integrantes estén preparados. No olvides seguirnos en nuestra página de Facebook para conocer más información de Realities. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar qué te pareció. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor. Información, hasta la próxima.